Y la tarea de la semana, ya habíamos dado al principio del programa algunos tips de recordar aquellos momentos cuando en un principio no podías aguantar a que llegara la noche y llegaras a la cama, ¿por qué no recuperar la oportunidad de hacerlo en la sala? Y dirás, no, ¿cómo? La sala está más cómoda en la habitación, los niños y todo. Bueno, asegúrate que los niños estén en otro lugar y con otra persona y vuélvete a dar la oportunidad de disfrutar de tu sala. Puede ser que tengas un sillón de dos plazas o de tres, pero bueno, una de las opciones es que ella se acomode abajo a lo largo del sillón, él se monte sobre ella, pero él apoye las plantas de los pies en el descansa brazos para impulsarse y lograr variantes de la penetración. Esto también se puede hacer cuando estás con la cabecera y él tiene los pies sobre la cabecera, entonces la manera en la que empuja sus pies, por supuesto que puede ayudar a tener una forma diferente en la penetración, mayor intensidad y también pues obviamente que haya un apoyo en el cual se pueda auxiliar, ¿no? Si tienes un sillón de una plaza y descansa pies a la misma altura, puedes pegarlos, ¿no? O sea, cuando tienes este sillóncito y estos boots, entonces los pegas y ahí puedes también aprovechar y entonces él se puede agarrar de los descansa brazos, ella se puede acomodar de forma que su cabeza se apoye en este respaldo del sillón y él al penetrarla, al estar las piernas de él abiertas, logrando una penetración profunda y en un ángulo diferente, puesto que él estará montado sobre el sillón y eso también le dará un ángulo distinto y puede tomarse del descansa brazos, del respaldo del sillón. Y bueno, ahí puedes improvisar cuantas piruetas tú quieras aprovechando todas esas estructuras que el sillón te da para poder tomar más fuerza y crear diferentes posiciones. ¿Cómo ves esta tarea? Aprovechenla, Roberta. Este fin de semana hay que llevarla a cabo y hay que disfrutarla. Y finalmente la mejor es esta tarea, retomar todas las tareas que en algunas ocasiones me he escuchado, me ha tocado escuchar en tu programa, Roberta, que por qué no, no, llevarlas a cabo, darnos esa oportunidad y no hacerlo como que, ay no, o sea, los niños, la casa, ¿no? Finalmente vayan y dejen a los niños con la suegra, con la tía, con la comadre y dense ese tiempo. Vale la pena, Roberta. ¡Gracias! Sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.